Hemos en realidad asesorado a los vecinos de Tiro Federal, principalmente en la calle Puerto de Palos y hemos vinculado con las empresas que trabajan o que proveen de alarmas comunitarias para que 10 vecinos se conecten a este moderno sistema de alarmas comunitarias. La verdad que ha sido una buena vinculación entre el área de seguridad ciudadana, dependiente de Héctor Cejas, con los vecinos que han hecho el 100% del esfuerzo, no solamente económico, sino también en poder adentrarse, en poder inmiscuirse en lo que es todo el sistema de alarmas comunitarias y que tiende también a generar una solución a algunas cuestiones que están sucediendo en la ciudad, que tienen que ver con la falta de seguridad, con la inseguridad, que también nos ayuda a que se vinculen de manera directa con policía, con todo este sistema de alarmas comunitarias que realmente está dando buenos resultados, lo hemos ya implementado en un sector del barrio de sierras y parques y hemos disminuido enormemente por lo menos los índices de inseguridad y los hechos de inseguridad que había en ese sector de sierras y parques y prontamente la idea es seguir avanzando con un grupo de vecinos en Aguamansa. Esto, bueno, lo llevan adelante, ustedes acompañan la iniciativa, aparte de Aguamansa había otros barrios que también estaban solicitando. Así es, Aguamansa principalmente y 17 de octubre que tuvimos un par de reuniones con el centro vecinal, junto con el centro vecinal también hemos tenido la posibilidad de ver algunos proveedores de este sistema de alarmas comunitarias y todavía estamos a la espera de algunas respuestas y algunas definiciones a los fines de ver si logramos implementarlo, más teniendo en cuenta que no es un sistema económico, en esto quiero ser claro, y que demanda y requiere también del compromiso de los vecinos, digamos, de que los vecinos se puedan comprometer a participar, que puedan ayudar a diseñar también cómo es el plan de seguridad de su barrio, todo esto con el acompañamiento, por supuesto, del área de seguridad ciudadana, pero con un relevamiento que principalmente van haciendo los centros vecinales, aquellos vecinos comprometidos que consideran que este sistema puede ayudar mucho a la seguridad del barrio y siempre en consonancia de lo que se viene trabajando con policía, lo que viene recomendando con policía, así que es clave ese relevamiento casa por casa, vecino por vecino, para conocer la realidad de cada uno de los vecinos y para conocer si realmente quieren formar parte de este sistema, porque como bien lo dice el nombre, son alarmas comunitarias. Si hay vecinos desinteresados, si hay uno solo, son dos de todo un barrio, el sistema no funciona. Lamentablemente en esto hay que ser claro que más allá de la tecnología que se puede incorporar, si no hay un compromiso vecinal, un compromiso de la sociedad que vive en el barrio, es imposible que el sistema sea eficiente. ¿Qué aporte hace la municipalidad? Generalmente hacemos un aporte económico, nosotros colocamos lo que son de todo el sistema que va instalado, lo que son las alarmas, las bocinas, tiene un sistema también de altavoces importantes, las conexiones, las conexiones también suelen ser bastante onerosas, y los vecinos generalmente se hacen cargo de lo que son los controles. Este típico control que ayuda a que se dé aviso a través de estos altavoces a nivel barrial, son a costo del vecino, y en el último que implementamos en sierras y parques, el valor oscilaba entre 1.700 y 2.000 pesos. Gracias por ver el video. Gracias.